Hola, bienvenidos a este espacio, una vuelta a la geografía. El día de hoy hablaremos sobre la geopolítica. La geopolítica es el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Los estados actuales. Sabemos que el ser humano es un ente social y político. En una sociedad que trabaja se expresa y vive, pero también sabemos que la convivencia con otros seres humanos es compleja, por lo tanto genera ciertas controversias que debemos atender. El estado es una organización social, la cual está establecida con una población o un pueblo en un territorio, con un gobierno determinado y sus poderes públicos. Como primer elemento tenemos el territorio. Está delimitado por las fronteras naturales o artificiales que lo conforman. Es el espacio geográfico, el espacio político constituido por el espacio terrestre, el marítimo y el aéreo. El siguiente aspecto es la población. La población se refiere a los habitantes que viven dentro de un territorio, es decir, al grupo social de personas que comparten en general la misma lengua, costumbres y modos de vida. Otro de los elementos imprescindibles del estado es la soberanía, es decir, un poder que no reconozca a otro mayor para su gobernanza. Es muy importante en los elementos del estado contar con un gobierno que lo represente y que finalmente busque el beneficio de todos los elementos de la población. Finalmente, no debemos olvidar que todos los elementos son importantes y que un estado no puede existir si falta alguno de ellos. Con esto terminamos, nos vemos más adelante. Hasta pronto.